La crema de pies Ana Mandara está formulada con un 30% de urea. Trata, reestructura, protege, nutre, hidrata y suaviza la piel de los pies. Se recomienda su uso diario para el tratamiento de pieles agrietadas, secas y estropeadas, así como para prevenir su deterioro. Trata, reestructura, protege, nutre, hidrata y suaviza la piel de los pies.